Las divisiones primera, segunda y octava al mando de Antonio Villarreal, Francisco Murguía y Jesús Agustín Castro son mandadas para atacar el puerto de Tampico. El 9 de diciembre de 1913 toman la población de Altamira e inician el ataque a Tampico el 10 de diciembre. Los soldados federales se prepararon para el ataque. Para ello construyeron trincheras desde la laguna del Cheirel hasta el río Panuco, utilizando la geografía del terreno, poniendo especial atención a ciertos puntos y sus alrededores, como Tancol, el Arenal, el Zapotal, la Escuela del Monte, el Camino del Piojo. Andonegui, los Llanos de Iturbide, el Canal de la Cortadura, además de varios puntos sobre las vías del ferrocarril. En este ambiente, los norteamericanos, que tenían desplazados sus barcos de guerra a las afueras de Tampico, en el río Panuco, mandaron una lancha con nueve marines con el propósito, según ellos, de comprar unas latas de combustible. Fueron arrestados por elementos del ejército huertista que defendía la plaza de Tampico. En respuesta, el gobierno norteamericano se sintió ofendido por tal acción. El puerto estaba en toque de queda. Los soldados huertistas arrestaron a los marinos norteamericanos en el Canal de la Cortadura. Este es el puente de Iturbide, en el Canal de la Cortadura. Así, empezó lo que se llamó el incidente de Tampico, al cual dedicamos un video completo. Los Estados Unidos se sintieron ofendidos y provocaron un problema diplomático para Victoriano Huerta. A través de su contralmirante Henry Temayo, los Estados Unidos reclamaron una salva de 21 cañonazos en desagravio a la bandera norteamericana. Victoriano Huerta se rehusó. El problema casi terminó con el desembarco de marinos norteamericanos en Tampico. No consiguieron su objetivo. Tal vez querían que los soldados de Victoriano Huerta asesinaran a los marinos norteamericanos y así poder tener una excusa para poder invadir el puerto de Tampico. ¿Cómo se llama eso? Intervención en los asuntos internos de un país. Pulverización del derecho internacional. Y justificar una intervención humanitaria, ponle humanitaria, a punta de bombas, invasión y lo que están buscando es el petróleo. La situación fue muy tensa en el puerto. Los norteamericanos y sus familias abordaron varios barcos de los muchos que había de la armada norteamericana. A pesar del toque de queda, los revolucionarios tenían contacto estrecho con los norteamericanos y al parecer estaban enterados de las acciones contra el gobierno de Huerta y lo del incidente de Tampico. Los comandantes de los barcos norteamericanos, ingleses y alemanes se entrevistan con el general Luis Caballero y se toma como centro de operaciones las instalaciones de las compañías extranjeras para evitar el fuego enemigo de los federales sobre los revolucionarios. Hasta ese momento, se ha evitado el daño a personas e instalaciones, pero que si la situación cambia, se tomarán las medidas necesarias. También se acordó que si las instalaciones petroleras son ocupadas por el ejército federal traidor, se tendrá cuidado con los extranjeros. El 21 de abril de 1914, el sistema de espías de los Estados Unidos informaba que había salido el barco Ipiranga con un cargamento de armas para Victoriano Huerta. Se esperaba que arribara a Tampico o Veracruz. Los Estados Unidos ordenan que se invada el puerto de Veracruz con el pretexto de impedir el desembarco. Tampico se salvó de la invasión. Cada día, los revolucionarios tratan de sorprender al ejército huertista que defiende Tampico. Los atacan por diferentes frentes. En cada uno son rechazados. Decenas de hombres de ambos bandos son abatidos por las ametralladoras y fusiles. Los Tampiqueños empezamos a sufrir hambre porque los revolucionarios no dejaban pasar la comida que venía por el río Tamecí. El 13 de mayo de 1914, el ejército revolucionario entra al puerto de Tampico. Los revolucionarios llegan al edificio de la aduana. Cuando entraron los revolucionarios, traían una imagen de la Virgen de Guadalupe en el sombrero. Esto trajo como consecuencia que entrara el pánico cuando se anunciaba que los rebeldes ya iban a entrar a Tampico. La orden fue clara, no robar ni hacer daño a la población del puerto de Tampico. Una vez tomado el control de Tampico, los revolucionarios controlaron el noreste del país y dos de los principales centros de importación de armas y pertrechos militares. Además, se aseguró el dominio en la zona petrolera para el movimiento constitucionalista. El 23 de junio, las tropas revolucionarias atacan Zacatecas y cae el último bastión huertista. También estalla la Primera Guerra Mundial. La Armada de Inglaterra necesitaba petróleo que era exportado desde Tampico por la compañía El Águila y sus filiales. El 15 de julio de 1914, Victoriano Huerta renuncia a la presidencia de la república y se exilia rumbo a Europa. Finalmente, el ejército constitucionalista de Carranza sale victorioso, pero inicia otra etapa de la Revolución Mexicana. Se dividen las fuerzas en convencionistas, carrancistas, villistas y zapatistas en la Convención de Aguascalientes. En diciembre de 1914, los villistas quieren tomar el puerto de Tampico. Mandé a mi compadre, el general Manuel Chao, para que tomara la plaza de Tampico. Villa no estuvo en el lugar y había mandado a cargo de la misión Tomá de Tampico al general Chao, que era su compadre y era su mejor y más fiel general. Las fuerzas carrancistas que defienden el puerto de Tampico y los villistas se van a enfrentar en el Ébano, San Luis Potosí. La retaguardia de Ébano era Tampico, con la protección de los militares que estaban a cargo de la ciudad. Esta es la población de Tampico, siguiendo la vía del ferrocarril. Avanzamos y llegamos hasta el Ébano. Según la lucha fue entre villistas y carrancistas, ¿verdad? Y la lucha era entre los tres cerros, el Cerro de Ausa, Cerro de Ébano y Cerro López. Mi papá, Rodolfo Castro, antes de venir a trabajar aquí, fue villista. No hubo en el movimiento revolucionario, porque no había otra cosa. Faltan hombres para reforzar las líneas contra el ejército villista. Por esta razón, Venustiano Carranza firma convenios para que elementos de los batallones rojos de la Casa del Obrero Mundial ayuden a la revolución. Eran trabajadores que fueron usados como soldados. En febrero de 1915, los representantes de la Casa del Obrero Mundial decidieron firmar un convenio con el gobierno constitucionalista de Carranza para aportar obreros que se convertirían en soldados para hacer triunfar el movimiento. Esta institución aglutinó a todos los sindicatos que se fueron desarrollando en la época, o sea, principios del siglo XX. En marzo de 1915, llegaron a Tampico los primeros batallones rojos para participar en la Batalla del Ébano. Los batallones rojos llegaron al puerto, cruzaron las vías y llegaron a Tampico. Estas son armas que fueron utilizadas en la Batalla del Ébano por los trabajadores del puerto de Tampico en la Batalla del Obrero Mundial. Estamos ante la estatua de Samuel Albino Kelly. Él, con un total de 500 hombres trabajadores del puerto, fueron y participaron en la Batalla del Ébano. Estando en plena campaña, en pleno combate, Celestino Gascar, uno de los fundadores de la Casa del Obrero Mundial, lanzó este manifiesto desde Tampico el 18 de mayo de 1915. Dice así su manifiesto en un párrafo. Compañeros, nuestra muerte no pide llantros mujeriles ni honores funerarios. Lo que pide es mucho parque, bastantes rifles y cañones, y el sonido potente y sonoro de los bélicos clarines. Compañeros, lanzémonos a la lucha y levantando en nuestras manos la bandera rocinegra de la libertad, coloquemosla en lo más alto de un pedestal para que sirva de monumento, ejemplo de la Casa del Obrero Mundial. Los batallones rojos ayudaron a que los carrancistas o constitucionalistas ganaran la Batalla del Ébano el 31 de mayo de 1915. Fueron pieza clave para esta victoria. Los viejos gremios de oficios van a evolucionar a sindicatos en los años veintes, gracias a las intensas campañas de educación implementadas en Tampico y Villa Cecilia por los sembradores del sindicalismo revolucionario, grupos creados entre 1915 y 1920. Los trabajadores buscaron el control de sus vidas laborales y garantizar la seguridad económica de sus familias. Durante los años de 1914 y 1915, las compañías petroleras intensificaron sus actividades debido a la Primera Guerra Mundial, lo que trajo como consecuencia un mayor flujo de trabajadores en la región de Tampico. También llegaron elementos de la Casa del Obrero Mundial con ideas de los derechos del trabajador y la acción directa para exigirlos. ¿Qué es la acción directa? Es una acción sin intermediarios entre obrero y patrón. Una acción directa es la huelga y el paro de labores. El obrero impide las labores de la empresa mientras se soluciona el problema con el patrón. La bandera que se pone en las huelgas significa anarcosindicalismo. El negro es anarquía. El rojo es sindicalismo. La situación de abuso con las compañías petroleras fue aumentando poco a poco. Había que exportar más petróleo. Había que ser más productivos. El trabajador pasaba un segundo plano al fin que había mucha mano de obra. Antes para hacer una línea, una excavación de 200 metros, se metían 40 gentes. Tenían que excavar 50 centímetros de ancho por metro y medio de profundidad de otro. A pico y para la... Aunque los tabuladores estaban en dólares, el papel moneda o bilimbiques con que se pagaba disminuía mucho en su valor. Los bilimbiques eran el papel moneda que las fuerzas revolucionarias expedían según quien dominara la plaza. Lo malo era que un día tenían valor y al otro no. Por eso, el comercio no lo aceptaba y a los trabajadores petroleros se les pagaba con estos billetes. El comercio de Tampico no aceptaba estos billetes que se les llamaba bilimbiques o infalsificables. Esto provocó una inflación en Tampico desmedida, propiciando que los comerciantes subieran los precios y acapararan la mercancía. Hubo escasez de alimentos, aumento de rentas. Las situaciones de abuso contra los obreros petroleros los llevó a organizar grupos para defender sus intereses, orientados por los elementos comisionados de la Casa del Obrero Mundial en Tampico. Se formaron los grupos Hermanos Rojos y otros orientados por la Casa del Obrero Mundial que tenía delegaciones en Tampico y Doña Cecilia, con la finalidad de promover la organización social y laboral. Una de las ubicaciones que tuvo la Casa del Obrero Mundial de Tampico estuvo en la calle Sol y Tamaulipas. La Casa del Obrero Mundial se encontraba a una cuadra de lo que es hoy el Mercado Manuel Ávila Camacho sobre el Canal de la Cortadura. En 1915, los trabajadores petroleros se organizaron con los Hermanos Rojos de Tampico, un grupo creado en Doña Cecilia. Sus elementos trabajaban en la compañía El Águila. El comandante militar de Tampico, autoridad de la zona, de apellido Ricaut, sabía que tenían fecha para emplazar a una huelga, para exigir el pago en oro nacional en vez de los famosos bilimbiques. El general Ricaut, comandante militar de Tampico, para demostrar su poder, convocó a una reunión en el Palacio Municipal de Tampico e invitó a líderes obreros y a directivos de la compañía El Águila. En esta dijo que no permitiría una huelga. Llegó el famoso día. Ante el contingente militar, los pocos trabajadores que llegaron se retiraron y la huelga fracasó. Siguen llegando compañías petroleras a la zona. Así llegó La Corona, Transcontinental, la Penmexfuel y la Mexican Gulf. La Huasteca Petroleum construye una refinería en Mata Redonda, Veracruz, con capacidad de 75 mil barriles diarios. Esta se encuentra cruzando el río Pánuco, frente a lo que era la refinería Walter Spears. Empieza a operar una planta construida por la Standard Oil, con capacidad de 10 mil barriles diarios. 1916 El 2 de febrero de 1916, Venustiano Carranza licenció a las tropas de los batallones rojos. Con esto, los desarmó. El 5 de febrero de 1916, se realiza un primer congreso obrero en Veracruz, convocado por la Federación de Sindicatos del Distrito Federal, a la cual se negó a asistir el gobernador del estado. El congreso no fue del agrado de Venustiano Carranza. En el congreso, se deciden por el sindicalismo revolucionario y, determinantemente, no afiliarse a la política. Es indiscutible que ya hay una división. Se forman dos grupos. El grupo de Tampico no quiere la línea política. Quiere la línea de acción directa sin intermediarios. Los que quieren una línea sindical política son dirigidos por Luis N. Morones, líder de los electricistas en el Distrito Federal. Y crean un Partido Socialista Obrero, con el que buscan postularse para diputados federales. Pero no llegaron. Es importante ver cómo surge la idea por primera vez que elementos de un sindicato participen en la política. Después de este congreso en Veracruz, en que se vio la división, los hermanos rojos y la Casa del Obrero Mundial de Tampico y Doña Cecilia, que habían asistido, se replantearon varios puntos, que apoyarían, por medio de pláticas, conferencias y folletos, separado de los sindicatos. Además, ya no tener delegados en los sindicatos, para que ellos resuelvan lo más apropiado para el mejoramiento de los trabajadores, a fin de crear la fuerza obrera y darle orientación ideológica fuera de las asambleas sindicales. La situación de los trabajadores petroleros en Tampico y Villa Cecilia fue difícil. Pero llegaron más elementos de educación obrera de la International Worker. Formaron el Grupo Germinal y Fuerza y Cerebro, con ideas anarco-sindicalistas. Pero en esas constantes reuniones que había, que motivaban los derechos laborales, todo eso, se reunían en una casa. ¡Gracias!